Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El Fondo para la Reparación a las Víctimas realizó un acercamiento con la Alcaldía de Heliconia, en Antioquia, con el fin de entregar los predios que administra la entidad en esta región para desarrollar un proyecto productivo en el que participarán las víctimas. En dos fincas de 224 hectáreas que pertenecieron a jefes de las autodefensas, 140 familias entre campesinos y víctimas del conflicto del municipio antioqueño de Heliconia tendrán la posibilidad de desarrollar proyectos agropecuarios como parte de su reparación integral. Estamos con el Fondo de Reparación a las Víctimas revisando los bienes que hemos recibido en la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005. En estos predios entregados por desmovilizados, entre ellos Diego Murillo, alias Don Berna, se implementarán proyectos agropecuarios autosostenibles para la población sin acceso a tierras. Es muy importante porque las víctimas van a tener la oportunidad de tener sus cultivos autosostenibles para cada familia. El Fondo para la Reparación a las Víctimas administra más de 1.800 bienes en Colombia, que han generado ingresos para el pago de las indemnizaciones económicas a más de 18.000 víctimas favorecidas por sentencias judiciales. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz y pese a que la exguerrilla de las FARC se comprometió a entregar más de 30.000 millones de pesos este año. Hasta el momento no se sabe nada de dichos recursos. Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, en el marco del cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, aseguró que los miembros de la extinta guerrilla a la fecha no han entregado los recursos que se requieren para continuar con la reparación integral a las víctimas. Los recursos que se comprometieron para entregar y para indemnizar a las víctimas no lo hemos recibido. Teníamos un compromiso de recibir 30.000 millones. Se alargó el plazo hasta diciembre de esta vigencia, del 2020, y esperamos que para el primer trimestre se haga efectivo el recibo de los 30.000 millones de pesos que van encaminados a la reparación colectiva, pero de los acuerdos quedaron más recursos. El director de la Unidad afirmó que gracias al esfuerzo presupuestal del actual gobierno y a los impuestos que aportan los colombianos, se vienen pagando las indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas participó de la mesa por la protección a la vida de Chocó, organizada por la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y USAID, para analizar la difícil situación social que afrontan las comunidades en este territorio. Construir soluciones eficientes para la población afectada por la violencia en Chocó fue una de las conclusiones que dejó la décima mesa por la protección a la vida en ese departamento, en la que participó el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Allí en el departamento nosotros venimos haciendo toda la ruta de atención, asistencia y reparación, pagando indemnizaciones en el departamento a más de 16 mil chocuanos con inversión de 135 mil millones de pesos. El funcionario se refirió a la delicada situación humanitaria que se vive en Chocó por culpa de los grupos armados ilegales. Se nos han presentado en todo el territorio nacional 55 eventos de desplazamientos masivos que estamos allí haciendo todo el proceso de atención en el Chocó, de esos 55, 10 son en el departamento de Chocó. El director también hizo referencia a las acciones integrales que se adelantan para la atención a las víctimas de mina antipersonal en este departamento. Con la participación del director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y otros invitados, fue inaugurado el Centro Regional de Atención a Víctimas en la capital de Bolívar. De manera formal fue entregado el nuevo Centro Regional de Atención a Víctimas en Cartagena, el primero en el departamento de Bolívar. Lograr el cumplimiento para el departamento de Bolívar, una articulación con la gobernación. Estamos en este momento del acercamiento para la articulación con la alcaldía, con el distrito y lo que buscamos es esa articulación interinstitucional que nos permita la sostenibilidad de este centro. La entrega del centro también trajo buenas noticias para las víctimas de los Montes de María, así lo manifestó el gobernador Vicente Blero. Ahí vamos a atender también a las víctimas del departamento de Sucre, porque son dos departamentos hermanos y vecinos. La ceremonia de entrega contó con la presencia de miembros de organizaciones de víctimas como Lubis Cárdenas, representantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, organización que tendrá a cargo el manejo de restaurantes del centro regional. Recibimos, y lo digo así, en acto simbólico, la entrega del restaurante que funcionará en este espacio como una medida de reparación colectiva que hemos venido impulsando con el gobierno departamental. Entre el 17 de marzo y el 25 de septiembre, la Unidad para las Víctimas ha realizado el pago de atención humanitaria con 451.431 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor superior a los 270 mil millones de pesos. La entidad reportó que ha entregado 44 mil 387 paquetes alimentarios en 29 departamentos para solventar los efectos del aislamiento obligatorio en la población víctima del conflicto armado. Durante el periodo de pandemia, la entidad recibió 9 millones 603 mil 960 solicitudes de 3 millones 90 mil 746 víctimas mediante los canales de atención no presenciales. De las solicitudes realizadas por las víctimas, 1 millón 782 mil se relaciona con temas generales de asistencia humanitaria, 2 millones 26 mil 600 con temas de reparación y 1 millón 345 mil 580 con novedades en el registro administrativo. En el marco del proyecto Liderando por la Paz, desarrollado entre la Unidad para las Víctimas y la Fundación Plan, fue presentado el curso de autoformación virtual Enfoque Diferencial en la Política Pública de Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó en el lanzamiento de este curso y agradeció a la Fundación Plan y al Gobierno de Canadá que permiten, a través de Liderando por la Paz, llevarlo a todas las víctimas, a la institucionalidad y a todos los que participan del sistema para la atención y reparación de la población víctima. La Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria en Policarpa, Nariño, a 89 familias desplazadas por los hechos violentos ocurridos el pasado 31 de agosto. La Unidad para las Víctimas, en articulación con la Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal y entidades cooperantes, entregó ocho toneladas de ayuda humanitaria a familias desplazadas por la violencia después de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en el corregimiento de Santa Cruz del municipio de Policarpa. De esta manera, conjuntamente los tres niveles de gobierno, atendemos a la población que sufrió nuevamente con ocasión del conflicto armado. La comunidad recibió con agrado estas ayudas, que según expresaron, fueron oportunas para atender a las familias afectadas. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, William Pinzón, manifestó que desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos, se activaron los comités de justicia transicional y el Consejo de Seguridad para brindar ayuda integral a la población de la zona rural de Policarpa. En Cali se cumplió una nueva jornada de entrega de cartas de indemnización, que benefició a 143 familias de Candelaria, Jamundí, Palmira, Pradera, Dagua, Florida y Cali. De forma paralela a esta jornada, también fueron entregados 20 kits con elementos de aseo en el barrio Llano Verde de Cali. Le recordamos a 143 víctimas que hace parte de su proceso de reparación, que debe hacer una inversión adecuada de recursos para que este dinero aporte sus proyectos de vida. Más de 2.100 personas han sido indemnizadas en el Putumayo durante el año 2020. Una de ellas, Isabel Casanova, una mujer que se aferró a la fe. Para salir adelante, historias de vida en VNoticias. Tiene 60 años, quedó huérfana siendo una niña y viuda hace tres años. Padece diabetes y recibió un tiro en un brazo en medio de un fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares frente a su vivienda. Aún así, a Isabel nada la detiene. Tengo seis hijos, tres varones, tres mujeres y me dedico aquí a mi tiendita con la bendición de Dios. Isabel asegura que Dios ha sido fiel con ella y le ha dado la fortaleza de sostenerse en pie a pesar de las dificultades. Yo todos los días me levanto pensando, leyendo la Biblia, leyendo, pidiéndole al Señor, dándole las gracias a Él. Y por Él he conseguido todo lo que tengo aquí. En ocasiones se siente sola, pero dice que gracias al dinero recibido por concepto de indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas, invertirán más insumos para el negocio que emprendió y con el que se gana el sustento diario. Hasta aquí el informativo UV Noticias. De la próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la Unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba Unidad Víctimas. Hasta pronto.